Voy a presentar a la siguiente ponente, te despido mientras lo buscas. Muchas gracias. Y vamos ahora con la siguiente ponente, que es Ruth Gelli Mauri, responsable del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, el CASC, la unidad de investigación del Museo de Arqueología de Cataluña, del MAC. Bueno, Ruth tiene una amplia trayectoria. Vamos a destacar que ha dirigido numerosas excavaciones arqueológicas subacuáticas, entre ellas la del pecio del Tebre 1, un barco de transporte que se hundió en 1813, los pecios de la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, de Cap y Calacatiba 1. Esta investigación está enmarcada en el proyecto Estudio del Comercio, la Exportación y las Redes de Redistribución del Vino entre los Siglos I antes de nuestra era y II después de nuestro tiempo, en el Conventus Tarraconensis. También los pecios romanos imperiales de Aeguablava V y VII. Actualmente se dirige la excavación del pecio Iges Formigues II, de finales también del siglo I antes de nuestra era, que es la primera excavación con metodología científica a 46 metros de profundidad que se hace en Cataluña. Ha participado en diferentes proyectos fuera de Cataluña, el del pecio romano de Bufferre en Alicante, también en Estambul, en el puerto de Teodosio, y prospecciones que se han realizado en Esagüira, en Marruecos, dentro del proyecto Lille de Mogador, Esagéllón. Y también es comisaria de exposiciones. La exposición temporal de Naufragis, Historia Sumergida del Museo de Arqueología de Cataluña. Ha sido coordinadora científica de exposiciones itinerantes como Navegantes de Marismas, 2000 años de secretos hundidos, y del Tebre I, La historia de un naufragio. Ha formado parte como arqueóloga náutica del equipo de restauración y montaje del pecio medieval Les Sorres X, que es el primer barco arqueológico musealizado en Cataluña, en el Museo Maritim de Barcelona. Vamos, que dan ganas de ir a verlo todo y visitar el museo ya mismo. Así que Ruth, te cedo la palabra. Tú vas a hablar, por supuesto, de Mujer y Patrimonio Arqueológico Subacuático. Buenos días, muchas gracias Débora, gracias a los asistentes y gracias al Ministerio por organizar estas jornadas y también por tenernos en cuenta e invitarnos a participar. Empiezo pues compartiendo mi presentación. A ver, me pongo a ello. ¿Me podéis confirmar que la veis bien? No vemos nada, Ruth, todavía. Ah, perdona. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Perfecto. Pues empiezo con la presentación de Mujer y Arqueología Subacuática. A ver, para plantear esta presentación, he utilizado pues datos a los cuales tenía acceso, que son propiamente los de nuestro centro, el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, como muy bien ha dicho la compañera Inés, a veces no podemos acceder a los datos que nos permiten ver estas diferencias de género en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras profesiones. Veréis que me basan datos sobre todo de Cataluña, pero que son extrapolables, yo creo, al resto del territorio español, en muchos casos, incluso fuera de nuestro territorio. Una primera cosa que tenemos que tener en cuenta en lo que es la arqueología subacuática, pues es el medio. Nosotros nos movemos en el medio acuático, en el medio hiperbárico, y trabajamos sobre todo utilizando como plataformas de trabajo barcos. Aunque podamos también hacer intervenciones en aguas interiores o niveles creáticos, sobre todo nuestro ámbito de actuación, nuestro medio natural es el mar. Entonces, ¿qué nos pasa con este medio? En este medio disponemos de datos para el caso catalán, a partir de un dossier técnico que publicó en el 2022 el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, sobre la presencia de la mujer en los diferentes sectores del entorno marítimo. También se recoge información sobre formación en Cataluña y se presentan diversos proyectos liderados por mujeres de mar, desde asociaciones, empresas, proyectos científicos y emprendedoras. Nuestro medio es un medio donde predomina el género masculino. Aquí tenéis algunos datos extraídos de este dossier que nos dicen en la columna de la izquierda, pues tenéis la evolución histórica del alumnado que se ha matriculado en la Escuela de Capacitación Náutico-Pesquera de Cataluña. Es el centro de referencia en formación y titulación profesional tanto del sector náutico, pesquero y también de buceo. Pues veis aquí en la columna más oscura el número de mujeres matriculadas desde el año 2013 en referencia a los hombres en color más claro y la evolución hasta el año 2021, que es cuando disponemos estos datos. Veis que la presencia femenina es bastante inferior a la masculina. También tenemos otros datos que es el número de afiliados en el régimen especial del mar en Cataluña. También desde el año 2005 hasta el año 2021 veis la diferencia que hay por géneros. Otra cosa a tener en cuenta y esto puedo hablar no solo de datos sino también a partir de mi experiencia. Pensad que nosotros colaboramos mucho con los cuerpos de seguridad a nivel de protección, de salvaguarda del patrimonio cultural subacuático. Colaboramos mucho con la unidad de subacuática de los Mossos de Escuadre con los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y aquí los datos son extraídos de noticias de prensa, en este caso del 2022, de los Mossos de Escuadre que esta información se hace eco de que en esta unidad, en el año 2022, solo dispone de 17 hombres, ninguna mujer. Dicen en esta publicación que los datos de este estudio muestran que el cuerpo tiene un problema con las especialidades, en el cual el número de mujeres está muy lejos de la paridad, pero también de la mediana de mujeres que tiene el cuerpo, que es de un 21%, y concluyen que las especialidades es un reto pendiente. He encontrado otra noticia que hace referencia a los GEAS, al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, y aquí en esta noticia se hace en eco que este cuerpo, también en el año 2022, no dispone prácticamente de mujeres, pero en cambio es una mujer, esta chica, Inma Marín, que les hace la formación, la formación en buceo técnico. Y esto, yo personalmente, participando en diversas intervenciones con los cuerpos de seguridad, es una cosa que yo misma, en base a mi experiencia, os puedo confirmar. La falta de mujeres en estos cuerpos especializados en el medio subacuático, que es el mismo medio donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo. He podido recabar datos de la evolución de los participantes en las excavaciones del CAAS y el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña. No las he puesto todas, he hecho poco porque esto supone un vaciado de información que he tenido que extraer de los archivos y puedo hacer un poco de evolución cronológica de la composición de los miembros de los equipos de excavación en diferentes momentos. Desde el año 84, por ejemplo, CULIP IV, un pequeño romano, un vivo en el Camp de Creus, de 73 participantes que llevan a cabo la excavación entre los años 84 y 88, la composición del equipo son 22 mujeres y 51 hombres. Para el caso del CULIP VI, un poco posterior, de 79 personas que participan en la excavación, pues tenemos 25 mujeres y 54 hombres. Tenemos el caso de las Zorras 10, que es un tecio este, en este caso a nivel freático, y aquí destacamos que de 7 personas esto es una intervención ya no solo con equipo profesional y voluntario, sino es una excavación preventiva con equipo solamente profesional y de la gente que participa en la excavación hay solamente una mujer por 6 hombres. En cambio, esto contrasta con el equipo de restauración del cual lo integran 17 mujeres y un hombre, un total de 18 personas, y contrasta con los datos de la intervención arqueológica, lo que hace referencia a la restauración. En el montaje de este pecio que se hace en el Museo Maritín de Barcelona, pues la proporción es 2 hombres y 1 mujer. Para el caso de la Draga, estos aguas interiores, también medio hiperbárico, a poca profundidad, tenemos 2 momentos, del 94 al 98, 5 mujeres por 14 hombres y del 90, perdonad, la fecha de abajo está equivocada, es del 2000 al 2004, hay 4 mujeres por 14 hombres. En el caso del triunfante, tenemos, bueno, las fechas de excavación entre el 2008 y el 2010, tenemos 49 participantes, de los cuales 16 eran mujeres y 33 hombres. Capdebol, a un poco más de profundidad que el resto de proyectos, hay 79 participantes entre los años 2011 y 2014, de los cuales 30 son mujeres y 49 hombres. En el caso del pecio calacativa, en este caso aquí sí que hay una diferencia con los anteriores porque nos estamos moviendo ya a una profundidad un poquito más elevada, 33 metros, y creo que esto también guarda relación en la participación de mujeres en esta intervención subacuática. Hay un total de 41 participantes en los años de excavación, de los cuales 10 son mujeres y 21 son hombres. El del Tebreudo, un pecio excavado entre el 2009 y el 2010, 118 participantes en la excavación, 50 mujeres, 68 hombres. Aquí vamos un poco más hacia la paridad. Y el Ides Fórmigas, aquí he querido diferenciar las intervenciones, después veréis por qué, del 2017-2018. Ides Fórmigas es un proyecto de arqueología subacuática, una profundidad considerable, a 46 metros, ¿vale? En 2017-2018 hay 23 participantes, de los cuales 9 son mujeres, 14 son hombres. Para el 2019 y hasta el 2023 tenemos un total de 45 participantes, de los cuales 22 son mujeres y 23 son hombres. ¿Por qué he hecho esta diferenciación? Aquí tenéis pues esta gráfica donde he puesto la evolución que os he presentado de la participación, de la composición de los equipos en las instalaciones del CAS, en lo que hace referencia a mujeres y a hombres, ¿vale? Veis en azul los participantes mujeres, en naranja los hombres y veis la evolución, ¿no? Desde el 84 hasta el 2023 en el cual pues prácticamente la última campaña que desarrollamos entre julio y agosto hemos conseguido prácticamente llegar a la paridad. Otra cosa, una cosa son los integrantes de los equipos y la otra es la dirección, ¿vale? La dirección del CAS que hasta el año 2019 ha estado liderada por hombres y a partir del 2019 se produce el cambio y lidera, dirige una mujer y dirige estas intervenciones y esto lo pongo también en relación a los participantes, ¿no? En la composición de los equipos en hombres y mujeres que puede haber tenido alguna relación en esta casi, casi llegada pues a la paridad en el equipo, ¿vale? He querido presentar también los datos de un estudio titulado ¿Quién investiga bajo el agua? Un estudio sobre autoridad de autoría en arqueología subaquática que firman Margarita Díaz-Andreu y la Georgina Salas Carbonell y la Paloma Zarzuela Gutiérrez que es del 2022 que en este estudio analizan los artículos de dos publicaciones sobre arqueología subaquática, una es las actas del primer congreso de arqueología náutica y subaquática española que es del 2013 y un volumen que es una monografía de arqueología náutica y mediterránea que se publica en 2009 y que es un manual del máster que se realizó en Barcelona de esta temática. En este estudio pues presentan el género de los participantes en la monografía de arqueología náutica mediterránea veis aquí los participantes hombres y los participantes mujeres separados en estos o diferenciados en estos dos colores tenéis también el género de los participantes en el congreso de arqueología subaquática española ¿vale? Siempre están por encima los participantes hombres por encima de las mujeres pero otra cosa que resaltan es el número de artículos por género de cada una de estas publicaciones en las cuales el primer germante de la monografía es un hombre o es una mujer veis la diferencia ¿no? Una cosa son los participantes y la otra son los artículos en los cuales pues encabeza o es el primer firmante un hombre o una mujer aquí presentan también el número de artículos firmados por una mujer varias mujeres un hombre varios hombres mixtos ¿vale? en las dos publicaciones ¿vale? y veis pues como los artículos firmados por hombres pues superan de calle a los firmados por mujeres y finalmente concluyen en este estudio que a partir de estos datos que todavía tienen una mayor presencia dentro de la investigación en el campo de la arqueología sopa acuática pues los hombres presentan y publican un mayor número de trabajos ello conlleva que a su vez tengan un mayor prestigio dentro de la disciplina desarrollen su carrera de una manera más sobresaliente y se reconozca su aportación a la ciencia y ocupen los puestos más relevantes en universidades y centros de investigación ¿vale? a esto hay que sumar las dinámicas propias de la disciplina las redes entre pares masculinos que se apoyan entre sí de manera ya menudo involuntaria o cuando menos irreflexible es de esta manera que podemos entender que la contribución de mujeres en el primer congreso de arqueología anáutica y subacuática española sea mayor que la monografía del máster es decir que en un call for papers abierto pues puede haber más presencia femenina mientras que cuando se edita un volumen cerrado en el cual pues las aportaciones son por invitación pues aquí también pues se prioriza seguramente a un género he intentado buscar pues alguna publicación más actual porque esto eran datos de 2009 y 2013 el último congreso de arqueología el congreso iberoamericano de arqueología anáutica y subacuática aún las actas no están publicadas pero sí que he podido ver la composición del comité científico pues de este congreso y pues me ha chocado poner los datos en esta presentación porque es verdad que por un total de 10 mujeres hay 22 hombres en la composición de este comité científico del Cianis de 2021 a nivel de proyectos y subvenciones de la convocatoria del 2023 de la fundación PALAR que esto es para proyectos de paleontología y arqueología no específicos de arqueología subacuática pero pueden estar incluidos es otra información de la cual podía disponer y que he vivido representar aquí porque me choca también que aunque en los estudios académicos en arqueología en las universidades cada vez hay más presencia masculina perdón femenina incluso superando a la masculina y en la composición de los equipos de excavación pues en tierra sobre todo hay más presencia femenina que masculina en estas subvenciones por un total de 51 proyectos de 79 personas que dirigen estos proyectos 55 son hombres y 24 son mujeres y 38 proyectos el primer firmante es un hombre mientras que 13 proyectos pues el firmante es una mujer a nivel de reflexiones pues a nivel de publicaciones los autores son principalmente hombres hecho responde a que muchas veces a que la dirección de las intervenciones recae sobre ellos aunque hayamos llegado a una composición de equipos casi par o incluso superando las mujeres a los hombres en número de participantes también en el mundo náutico hay que decir que predomina el género masculino esto afecta que la arqueología esofa acuática afecta en el grado en que la plataforma y el medio en el cual nos movemos es el medio náutico el medio marítimo y sí que os puedo decir que los cursos siguen teniendo una presencia mayoritariamente masculina ¿vale? esto no solo en el mundo náutico también en el medio acuático el género es predominantemente masculino en el medio hiperbárico aún así hay que ser optimistas porque cada vez hay más mujeres con un nivel de formación muy alto en todos los ámbitos no solo académicos sino también a nivel de titulaciones tanto de submarinismo como náuticas iniciativas pues hay en estos últimos años hay muchas iniciativas para fomentar la igualdad sobre todo en lo que es el mundo del buceo os pongo solo algunos ejemplos de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas han creado este grupo que es Bajo el Agua en Igualdad es un grupo de trabajo que nace a la ampara de la Federación de Actividades Catalana de Actividades Subacuáticas formado por personas vinculadas a clubes federados y a la sección cotidiana de la Federación ¿vale? y especializados en asuntos relacionados con igualdad y uno de los propósitos del grupo es fomentar la presencia y la importancia de las mujeres en el contexto de las actividades subacuáticas con la igualdad como objetivo tienen unas iniciativas que están muy bien como el proyecto ISEBERC esto es del año 2022 que se realizó junto con el Departamento de Acción Climática Alimentación y Agenda Rural y es un proyecto pensado para empoderar y favorecer el liderazgo de la mujer en las actividades subacuáticas hicieron una iniciativa muy buena que es dar unas becas a mujeres para formarse como instructoras de buceo y fomentar así también la presencia de la mujer en este ámbito también hay becas o había becas destinadas a mujeres para la formación en buceo profesional yo soy un producto de estas becas os puedo hablar aquí a nivel de experiencia personal en el año 2003 os hablo de ya hace un buen puñado de años pero había esas becas de discriminación positiva y yo tuve la suerte de tener una de estas becas y me formé en buceo profesional mientras estudiaba la carrera arqueología en la universidad y esta beca que me permitió tener la titulación de buceo profesional me posicionó me ayudó en el mundo laboral en el mundo profesional me situó por encima de otros hombres que no tenían esta titulación bueno quiero hacer también referencia a las pioneras estamos aquí también gracias a que ha habido referentes seguramente me dejo muchos pero he querido coger a estas pioneras que además están sus biografías publicadas en la web arqueólogas que si la queréis consultar una web muy interesante donde presenta a las pioneras de la arqueología y que además se va cada vez incrementando con muchas más biografías y nos está dando visibilidad a muchas historias pues muchas veces desconocidas y hay pues unas pioneras en la arqueología sopacuática como la Francisca Pallarés Longolfida Pérez Dolores Higuieras o Lolga Vallestín aquí os dejo el link por si queréis hacer una consulta también quería hacer referencia a una pionera en el buceo técnico en el estado en el territorio español que es Carmen Portilla es una persona que participó con exploraciones y participa de las escuelas más importantes de España coordinadora además del programa televisivo al cielo de lo imposible una auténtica pionera en un mundo pues de hombres y me gustó mucho esta respuesta que dio Carmen Portilla a una entrevista que le hicieron si no me equivoco a la revista Buceo 21 que le preguntaban si el ser mujer le había supuesto algún aventajo o desventaja en unas actividades practicadas en este país mayoritariamente por hombres y ella contestaba de manera explícita y descontando la fuerza física dice no se aprecian desventajas la fuerza física se puede aumentar con la práctica constante de manera menos evidente en los grupos con mayoría masculina hay ambiente con tintes machistas aunque sea con buenas intenciones y afán proteccionista este tipo de actitudes se pueden evitar con las ideas claras y tenacidad cada persona tiene que ser autónoma y colaboracionista con los trabajos de grupo personalmente he actuado en esta línea de independencia y constancia en el trabajo y creo que siempre he tenido buenos compañeros he conseguido hacer esta actividad siendo considerada como un miembro más del equipo pues bueno ahí os dejo con Carmen Portilla y quería hacer también referencia a una persona referente en el Museo Científico en Cataluña y también en el Estado que es Ana Lluvé primera restauradora del CAS y creadora del laboratorio de conservación y restauración auténtico referente no solo en el mundo científico sino también en el Museo pionera del Museo y de las intervenciones aquí la veis trabajando pues en el CULIP 4 en el Capdebol o en el CULIP 6 pionera del buceo y que desgraciadamente pues nos dejó en el año pues 2022 y llego hasta aquí con mi presentación y para cualquier pregunta pues a través del chat y muchas gracias por vuestra atención de las intervenciones Gracias por ver el video.